Ahora, el gobierno mexicano está diciendo que nacionalizó unas plantas de generación eléctrica de la compañía española Iberdrola. Pero hay personas que dicen que esto no es cierto, que a fin de cuentas cambiaron de dueño y también siguen dentro de la industria privada a través de un fondo, etc. Pero Ramsés dice que estas plantas de Iberdrola, la venta, representan, como lo dice él, una nacionalización disfrazada. Trece plantas. A ver, vamos primero aclarando qué entendemos por nacionalización, mi querido Ramsés. Bueno, de acuerdo al diccionario de la Academia Española, dice que nacionalizar se refiere a expropiar un activo o algún negocio que tenga algún privado que pase a ser para la parte de la nación, para su administración. O sea, que todos los mexicanos ahí son los dueños de las plantas de Iberdrola. Exactamente. Qué padre, ¿no? Pero la realidad, Eduardo, es que no hubo una expropiación, porque hubo un acuerdo. ¿Te acuerdas que el presidente salió a nivel nacional comentando con el director de Iberdrola que había una negociación en la compra-venta de estas trece plantas? Sí, o sea, Iberdrola vendió, no fue expropiada, vendió. Exacto. Ok. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, de las trece plantas, diez de estas plantas están bajo un permiso que da la Comisión Regular de Energía, que es la que se encarga de regular el mercado del sector energético. Y este permiso dice en la cláusula de obligaciones, que era para Iberdrola, que estas diez plantas no podían vender electricidad a privados. Son diez de las trece, diez de las trece. Diez de las trece son los contratos de productores independientes de energía que se llaman PIES. Y la cláusula decía, tú no puedes vender la electricidad ni a privados ni al mercado. Entonces, toda esta electricidad la administraba la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo segundo. Lo segundo, la Comisión Federal de Electricidad hoy en día tiene el control del setenta y cinco por ciento del total de la electricidad que se genera en nuestro país. Está lo que genera con sus propias plantas. Está lo que es los productores independientes que tienen que vender la electricidad solo a la CFE. Y están los contratos de largo plazo, las subastas de energías eólicas y solares que salieron antes del dos mil dieciocho. Y todo esto me suba el setenta y cinco por ciento. ¿Qué es lo que sucedió? Lo único que está pasando es que no aumentó la capacidad de generación en nuestro país instalado, sino que solo pasaron, como tú bien lo comentaste, de un sector privado a un sector público, en donde en este momento lo va a operar según la Comisión Federal de Electricidad. A ver, Ramsés, pero explícame por qué hay unos que dicen que pasó del sector privado a un sector privado disfrazado de público. Bueno, lo que pasa es que... Por el famoso fideicomiso. Sí, el fideicomiso, ahí lo que se está haciendo, y eso todavía el secretario de Hacienda no nos ha dicho, por lo que ha comentado la semana pasada, es que este fideicomiso va a buscar el dinero, que son los seis mil millones, a los mercados. Once mil millones de dólares, ¿verdad? Sí, seis mil millones de dólares es lo que se va a buscar. Entonces, la pregunta aquí es que no sabemos si va a ser por medio de este fondo, que van a ir a mercados a buscar el financiamiento, porque hoy Fonadit no tiene el dinero para hacer esto. Entonces, aquí va a ser un conveniente la tasa de interés, ¿a cuánto va a ser? ¿Y por qué pregunto yo esto? Porque de las 13 plantas, Eduardo, 7 ya tienen más de 15 años operando. Si tú haces un modelo de negocios, yo ya puedo decirte que el 80% de estas 13 plantas ya tiene recuperada su inversión. Entonces, Iberdrola, la semana pasada, después que anunciaron esta compra-venta, dio una presentación a sus accionistas, y ahí dice claramente, el dinero que vamos a obtener de la venta de estas 13 plantas va a ser para reafirmar nuestro mercado en Estados Unidos y en Europa. Y eso está en una presentación de ellos. Y van a examinar si en México posiblemente puedan hacer inversiones. Y esto, Eduardo, es muy peligroso porque en el 2024 lo que hemos discutido mucho es la inversión extranjera directa. La Secretaría de Economía ha dicho que Iberdrola, de 1999 a la fecha, es la que más ha invertido en nuestro país de inversión extranjera directa. Y el problema del 2024 va a ser cómo va a hacer, quién va a sustituir la inversión de las utilidades que se generan por parte de Iberdrola para mantener la inversión extranjera directa. A ver, pero Iberdrola dijo que se iba a quedar en energía renovable, claro, aclarando siempre y cuando existan las condiciones adecuadas, porque mantiene ciertas inversiones en energías renovables. Sí, de 11 mil megawatts que tenían instalados, lo estoy cerrando, solo se van a quedar como alrededor de 2 mil 500, 2 mil 700. Entonces, quiere decir que tienen un mercado contraído, se van a quedar nada más con un tercio. Pero aquí lo importante, Eduardo, y creo que no lo hemos visto, cuando hizo el anuncio de Iberdrola, sus acciones subieron. Entonces, quiere decir que el mercado le está dando la razón a Iberdrola, diciéndole, vas por lo correcto, dejando de invertir en energías que todavía utilizan combustibles fósiles como el gas natural, porque las plantas de las 13, 12, son plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural. Entonces, sí. Acuérdate que el mercado se equivoca, hace unas semanas el mercado estaba diciendo que iba a quebrar la Banca Mundial, y ahora, ahora, no ha quebrado la Banca Mundial. Es lógico, salen de unos activos, van a recibir dinero en efectivo, pues los mercados reaccionan bien. A ver, Hugo. Dos preguntas, Ramza, es una. ¿Se eliminó algún abuso de Iberdrola en esta compra? El presidente dijo el año pasado que eran 26 plantas de Iberdrola. No sé si se haya equivocado hace un año, pero yo acabo de ver el video nuevamente. Esa es una. Y la otra. A ver, ¿qué contesto? ¿Se eliminó algún abuso? ¿Cuántas eran? No, no, no se eliminó abuso porque de las 13, 10 están bajo productores independientes donde esa electricidad solo se vende a la Comisión Federal de Electricidad y no al mercado. Entonces, no hubo abuso. No, no, no se eliminó ningún abuso. La otra. Se habla de que estas plantas nuevas... A ver, tú mencionaste 26. El presidente dijo el año pasado que eran 26. ¿Cuántas eran en total? ¿26 o estas 13? No, son 13 más otras plantas que tienen eólica y solar, que más o menos están entre 20 y 26. Ah, entonces, son 26. La otra. Y esas sí se quedan. Esas sí se quedan, que son energías renovables. La otra es, se habla de que estas plantas que se compraron a 6 mil millones de pesos, si hubieran montado nuevas... Perdón, dólares. Si hubieran montado nuevas, hubieran costado nada más 2 mil millones de dólares más, o sea, de 6 mil, 8 mil. ¿Es cierto eso? Sí, yo hice el cálculo y el cálculo dice que si yo comprarla la misma en la capacidad instalada, me saldría 9 mil 600 millones de dólares contra los 6 mil, es decir, que tendríamos que poner alrededor de 3 mil 585 mil millones de dólares. Pero la pregunta aquí es, ¿tardas entre 20 y 26 meses para poder construirla? Y esto es importante lo que acabo de decir, Hugo. Si Iberdrola no hubiera quedado en un acuerdo, hubiera una expropiación, o Iberdrola dijera, ¿sabes qué? No me pongo de acuerdo. Imagínate esos 8 mil megawatts, ¿cómo los podíamos sustituir en forma rápida? No había manera. El gobierno mexicano no me quedó de otra. No había manera, Liliana. O sea, yo lo que entiendo, Ramsés, es que desde el punto de vista de Iberdrola, hizo un buen movimiento, ¿no? Esas, o sea, también recordemos que la presencia de la compañía en este país no ha sido muy suave, ¿no? Ha tenido sus varios dimes y diretes con el presidente, sus conflictos, sus tensiones, ¿no? Y dieron las plantas, los vías como supercuates, ahí está el presidente. Ahí llegaron a un acuerdo. Exacto, pero recordemos que el concepto... A ver, pero creo que fue un acuerdo conveniente para ambas partes, ¿no, Ramsés? Sí, para Iberdrola se sale de un mercado que no lo permitía crecer por las regulaciones que tenía, y mejor se va a Estados Unidos y Europa. Y para México, como lo acabamos de comentar, no le quedaba de otra, porque imagínate un desacuerdo con Iberdrola, ¿cómo podíamos sustituir en corto plazo esos 8 mil megawatts? No, pues estaba en chino. Liliana. Pero también dice Ramsés que hay una preocupación por el lado mexicano, que es que tal vez la compañía ya no quiera, ¿no? Después volver a invertir en corto. Pues sí, eso está ahí, el riesgo, ¿no? Si no quiere, ¿habrá otras o no, Ramsés? Sí, debe haber otras, sobre todo la parte de energías renovables, que es una parte de las políticas que hay, pero... Habrá que hacerlo atractivo, Ramsés, tampoco decir que hay, bajo cualquier condición van a venir las... Y que haya certeza jurídica, porque a lo mejor no quiere... Exacto, o sea, por algo también, la compañía está feliz de deshacerse de esas plantas y de también solucionar un problemita que tenía aquí en México. El hecho es que no vamos a ver una inversión nueva en este rubro hasta el sexenio que entra, porque las empresas nacionales y extranjeras, pues se aprendieron que en este, pues hay cierta incertidumbre, hay ciertos vaivenes, hay cierto manejo de acuerdo al humor. Van a esperar a ver si en el siguiente sexenio el presidente o presidenta que tenga el país, pues es menos cambiante, sería el término, Ramsés. Sí, cambiante, pero creo que, Eduardo, si me permite rapidito, el problema en México no está en la generación, porque por cada peso que estamos pagando nosotros de electricidad, 30 centavos es el costo de generar, y entre 50 y 60 centavos es la transmisión de distribución. El problema de nuestros recibos en la parte doméstica es que estamos pagando mucho para que la electricidad llegue de la plata de generación a nuestros hogares. Imagínate, por cada peso de 50, 60 centavos, imagínate si tuviéramos una red de transmisión y distribución buena y eficiente, el costo podría bajar a la mitad. O sea, lo que se va a tener que invertir es en la distribución. Transmisión y distribución, que es el punto focal y el talón de Aquiles que tenemos hoy en día en el sector eléctrico. Bien, y yo no comparto el pesimismo aparente de Liliana, porque el país va a seguir siendo muy atractivo para la inversión extranjera, como lo sigue siendo, y ahí están los números que dicen que hay un aumento en la inversión extranjera. No se van a ir corriendo, porque Mix es un país con 130 millones de consumidores y una frontera de miles de kilómetros con el mercado más importante del mundo, ¿no? Sí, y el crecimiento de la demanda. ¿De qué tan atractivo era la inversión del sector energético? La pregunta era a Ramsés. Treinta segundos. El crecimiento de la demanda es del 3 al 4% y si hay atracción para traer plantas. El problema es hacer a qué condiciones y qué regulaciones que no le estén cambiando. Como en todos los países, así va a ocurrir. Vamos a los mensajes y regresamos. Vamos a los mensajes y regresamos.